Señor, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame, Señor. Señor, a no dudar de ti, a no dudar de ti, Señor, ayúdame, Señor, a no dudar nunca De tu amor, tu gracia derramando, dejó mi corazón ya florecido De mil ansias de amor, de mil ansias de amor ¿Qué más no puedo que sufrir, que vivir en un gemido? Y en esta llama de tu amor oscura, en esta tela que envuelve mi alma y la sofoca Siento mi corazón que se disloca, que se abre y se derrama Señor, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a no dudar de ti, a no dudar de ti, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a no dudar nunca de ti, 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 a tu amor. Y en esta llama de tu amor oscura, en esta tela que envuelve mi alma y la sofoca Siento mi corazón que se disloca, que se abre y se derrama Como agua que inunda tu jardín